Muy buenas tardes, ahora vamos a hablar sobre el tema de úlcera duodenal. Una úlcera en el reglamento del esófago, estómago del duodeno, con ácido clorhídrico y pexina presente se llama úlcera péptica. Cuando esta úlcera está en el estómago se llama úlcera de estómago, úlcera gástrica, pero cuando esta úlcera se encuentra en el duodeno se llama úlcera de duodeno, la cual es la más común de todas las úlceras también. El duodeno es corto, desde el pílor hasta la flexura del duodeno, hasta la flexura del duodeno. Hay un álmide más o menos entre 25 y 30 centímetros de longitud en la forma de una sed cuya concavidad abraza la cabeza del páncreas. La porción descendente del duodeno recibe al colédoco y al conducto pancrático que desemboca en la papila duodenal mayor. Más o menos a unos 7 centímetros del píloro se encuentra la papila. La porción proximal está irrigada por ramas del tronco celíaco y el resto por la arteria mesentérica superior. La inervación proviene del sistema nervioso autónomo por medio de los sistemas simpáticos, el cual sería inhibidor y el sistema parasimpático que sería estimulador, cuyas fibras provienen del vago. Ambos intermierten tanto en la motilidad y en la secreción del intestino delgado. Hablando ya de las paredes del intestino consta de cuatro capas, una cerosa, una muscular, una submucosa y una mucosa. Cuando el pH del duodeno cae por debajo del 3.5, o sea, se acidifica, se presenta el siguiente reflejo. Se inhibe el vaciamiento gástrico, esperando que la secreción pancrática disminuya en esta acidez que se está produciendo. La secreción es liberada por el duodeno y el yeyuno como respuesta al ácido gástrico, lo cual estimula la secreción de bicarbonato y electrolitos por parte del páncreas. Dentro del mecanismo regulador, la secreción de ácido es regulada por los nervios y hormonas gastrointestinales. Hay tres mecanismos estimulantes de la secreción ácida. Tenemos la gastrina que es producida por la célula G del antro. Esta hormona actúa a nivel de los receptores del ácido de la célula productora de histamina. Y van a producir histamina. La histamina producida por esta célula a nivel de la lámina própica de la glándula oxíndrica. Y por último, la acetilcolina que es secretada por las fibras postsinápticas vagales que inervan la mucosa gástrica, la cual es liberada a nivel del espacio intersticial. Las células parietales se encuentran en el cuello de la glándula oxíndrica y es la encargada de la producción de ácido clorhídrico. Estas células cuentan con tres receptores. Las vías que activan las células parietales son el sistema nervioso central, el sistema vago y el sistema nervioso entérico. Algunas células endócrinas de la mucosa gástrica también activan. Ahora, el mequinonismo inhibitorio de la secreción ácida. Hay una fase, en la fase intersticial, los agentes que inhiben la secreción ácida por intermedio de hormonas. La gente lo gastrona con el pH bajo, las soluciones hiperosmolares y las grasas. El moco alcalino es secretado por las glándulas de Brunner y es el encargado de proteger la pared duodenal frente a la acción del jugo gástrico. El moco está formado por glucoproteínas, es hidrófilo y puede formar geles. La úlcera duodenal es una enfermedad crónica que ocurre cuatro veces más frecuente en el varón que en la mujer. Se ubica principalmente en el bulbo duodenal en su pared anterior. Su diámetro oscila generalmente entre uno a tres centímetros. El término de la úlcera se aplica en caso de existir daño de todas las capas duodenos hasta llegar a la muscular de la mucosa. En el fondo de la lesión se encuentra tejido de granulación, se diferencia de una erosión, porque la lesión es una lesión muy superficial. La mucosa que posee solamente restos necróticos, pero no profundiza más. La pérdida de estos mecanismos defensivos de la mucosa o la presencia de factores agresivos endógenos y exógenos hace que el tejido expuesto al fluido digestivo, o sea, el ácido del estómago, sufra cambios similares a lo que se produce en una quemadura química. Y ahí podemos ver la presencia de una úlcera duodenal. Los factores agresivos pueden ser dentro de los endógenos, el ácido clorhídrico y la pepsina y los exógenos. Tenemos la colonización por el helicobacter pylori, consumo de aines y algún estilo de vida del paciente. El consumo de bebidas alcohólicas, etcétera, tabaco, etcétera, etcétera. Dentro de la fisiopatología hay un desbalance entre los mecanismos de defensa y de los factores agresivos. Los ácidos, pectinas, sales biliares, ¿ya? Y los factores defensivos, siendo los tres más importantes, que es la resistencia a la mucosa, de la cual depende ya en gran, gran cantidad que esta mucosa tenga una capacidad de defenderse, ¿ya? Y depende, como le digo, del moco, también del recambio del epitelio glástrico, flujo sanguíneo de la mucosa, retrodifusión de hidrogeniones, etcétera, etcétera. Se acelera cuando se produce quiebre en esto, en ella, por los agentes exógenos como el alcohol, la aspirina, endógenos como las sales biliares y, por último, la secreción ácida. Entonces, nos hace que la resistencia a la mucosa disminuya y se produzca la lesión. Entre los factores defensivos, como dijimos, tenemos el moco, bicarbonato, prostaglandina, flujo sanguíneo, ¿ya? Factores de reparación y regeneración, la saliva, avanzamiento gástrico, que ayudan a que se pueda reparar fácilmente. Entre los factores agresivos, tenemos el helicobacter pylori, que como ya lo hemos descrito, a nivel duodenal desencadena una disminución del bicarbonato, hay un aumento de la acidez y acción motora del duodeno, que anatómicamente un daño sobre las células, o sea, producen la disminución del bicarbonato y aumento de la acidez, tiene una acción directa motora sobre el duodeno, ¿ya?, y anatómica también, y produce un daño sobre las células intestinales y la implementación de las células foveolares. Entonces, esto finalmente determinará que se produzca una metaplasia y una alteración. El ácido clorhídrico y la pexina también producen una acidez, disminuyendo el pH y con la probabilidad de producir daño. Los aines inhiben las prostaglandinas, lo cual hace que el moco se vuelva más fluido y entonces no cumpla su función. El estrés aumenta la acidez, el tabaco también mide a las prostaglandinas, altera el vaciamiento gástrico, disminuye la producción de óxido nítrico, y por último el café está relacionado con una acción agresiva por parte de la cafeína. La ulcera duodenal, la ulcera péptica de duodeno es una de las enfermedades más comunes del intestino anterior. La participación del estómago guarda relación con la supuesta intervención de la secreción de ácido gástrico en la ulcerogénesis, o sea, el vaciamiento de ácido gástrico sobre el duodeno hace que pueda producirse esto, ¿ya? Si bien es cierto que los pacientes con eclorhidria raras veces desarrollan úlceras pépticas y que la mayoría de los enfermos con hiperclorhidria por gastrinoma, ya que la mayoría de los pacientes con hiperclorhidria, sobre todo por gastrinoma en el síndrome de Sollinger-Ellison, ya que es un tumor productor de ácido clorhídrico. Entonces, no existe un poco de relación entre la ulcerogénesis, sobre todo, digamos, como le dije, en pacientes que no tienen ácido clorhídrico, este, este, pacientes con raras veces desarrollan úlcera péptica, ya, y que la mayoría de los enfermos, este, también, este, con enfermedad, con gastrinoma, con hiperclorhidria, también raras veces pueden desarrollar la enfermedad. Entonces, hay algunas cosas que no, no, no coinciden. Aquí tenemos otra úlcera, a nivel de duodeno. Las formas más comunes de úlcera duodenal cicatrizan cuando se neutraliza el ácido gástrico mediante la ingestión de antiácidos y se inhibe con agentes antisecretorios, o sea, con bloqueadores sobre todo de la bomba de protones, que es lo que se utiliza actualmente. Hay muchas pruebas para demostrar que la disminución de las sustancias neutralizantes del duodeno contribuye a la ulceración. Un ejemplo es la eliminación de la bilis duodenal por derivación biliar hacia la, hacia un asa de yeyum, o sea, cuando hacemos una derivación biliodigestiva de la bilis hacia un asa, entonces esa parte del duodeno queda sin la acción, sin la acción alcalina de la bilis, lo cual hace que el ácido, el ácido pueda produzca mayor lesión a nivel duodenal y desarrollar dulce úlcera a nivel del duodeno. Otra es la reducción del flujo de jugo pancreático en pacientes con pancreatitis crónica o sometidos a recesión pancreática amplia. Entonces, también nos van a desarrollar úlcera duodenal este tipo de pacientes. Ahí tenemos otro ejemplo, una úlcera duodenal, ya, una úlcera con fibrina en el fondo. Dentro de la clínica, diremos que por lo general se inicia en la vida adulta individuos compulsivos, fumadores de cigarrillos y bebedores de alcohol. Representa un grupo de alto riesgo. También puede haber factores genéticos diferentes a los relacionados con familias con gastrinoma, con hiperparatiroidismo, como componente del síndrome de neoplasia endocrina múltiple de cigarros. Dentro de la clínica, el dolor abdominal está presente en un 90% de los casos, se ubica por lo general en el epigastrio y suele ser intenso. Generalmente se alivia parcialmente con la comida, sobre todo la leche. A menudo despierta el enfermo en la noche, ya, este dolor lo va a despertar en la noche, en el escolar mayor y en el adolescente pueden adquirir las características del dolor ulceroso típico, tipurente, con ritmo, horario y periodicidad, ya. Tenemos una imagen típica, esta vemos el antro duodenal, duodeno y la presencia de una úlcera a este nivel. Puede haber náuseas y vómitos que precedan al dolor también. Hemorragia digestiva se puede presentar en un 25 o un 30% y generalmente se manifiesta por hematemesis o el paciente va a presentar melena, o sea, esas deposiciones oscuras, esas fecales oscuras. La hemorragia es habitualmente intensa y provoca una anemia aguda. La hemorragia oculta es poco frecuente, generalmente es manifiesta. Puede haber fatiga, pérdida de peso, ya. La úlcera complicada puede ser con perforación, con obstrucción, con penetración o con hemorragia digestiva. Lo que manda en el diagnóstico de la úlcera no complicada es el dolor abdominal. Es el síntoma, el único síntoma que nos va a hacer sospechar este tipo de patologías. Ahí vemos también una úlcera prepilórica, como vemos en el antropilórico, y ahí estamos con la úlcera. Tenemos otra imagen, una úlcera consangrado, el cual se está tratando de hacer la coagulación. Ya tenemos un duodeno abierto con una úlcera duodenal, la cual se ve el chorro de sangre. Un poquito fantástico, pero ahí está, ¿no? Aquí tenemos otro intestino abierto con sangre en su interior. Dentro de la clínica, una de las complicaciones, como dije, es la obstrucción. Ya a menudo se acompaña de retardo en el vaciamiento gástrico, con anorexia, náuseas o vómitos por pílorespasmo o la obstrucción de la salida gástrica por una masa inflamatoria. En caso de vómitos prolongados, los pacientes se deshidratan y desarrollan alcalosis hipopotasémica e hipoclorídrica. La úlcera duodenal crónica con exceso recurrente de cicatrización y reparación origina estenosis cicatrizal de la luz del duodeno. Entonces, cuando son grandes estas úlceras al cicatrizar producen retracción y pueden disminuir el tamaño de la luz duodenal hasta producir inclusive su obstrucción. Los pacientes con obstrucción pilórica tienen vómito frecuente. Esta forma de obstrucción generalmente se asocia a una intensa pérdida de peso y desnutrición, ya que el paciente no puede alimentarse y todo lo vomita. El tratamiento siempre es quirúrgico una vez que se corrigen las deficiencias metabólicas y nutricionales, lo cual puede incluir un periodo de hiperalimentación parentera. Este cuadro es un cuadro muy complicado, ya que el paciente va a perder peso porque no puede ingerir alimento. Entonces, la única solución de esto es una solución quirúrgica. Aquí vemos la imagen de una úlcera. Ya el nicho, aquí vemos el nicho ulceroso a nivel del vulgo duodenal empezando la parte del duodeno. La perforación también se puede presentar en un 5% ya cuando es penetrante la úlcera y se puede perforar a cavidad peritoneal libre. Se caracteriza por un dolor abdominal generalizado intenso, fiebre, taquicardia, deshidratación e inclusive híleo. Esta complicación sin duda representa una urgencia quirúrgica. El diagnóstico se establece mediante palpación del abdomen con dolor muy intenso, rigidez y dolor a la descompresión. O sea, toda la sintomatología de una peritonitis. La percusión demuestra la pérdida de matriz hepática. Este es un signo que antiguamente se utilizaba bastante. Actualmente es muy complicado poder conseguir la pérdida de la matriz hepática a través de la percusión. O sea, semiológicamente se puede, pero no tenemos el adiestramiento ya actualmente para realizar ese tipo de mediobras semiológicas. Pero si una radiografía torácica con el paciente de pie mostrará la presencia de aire subdiafragmático derecho, el signo de POPE que dijimos, lo cual nos habla de que se trata de perforación de una víscera hueca. Debe operarse para cerrar la perforación, limpiar la cavidad peritoneal y a las pocas horas después que el paciente llega al servicio, de urgencia sobre todo, se opera a las pocas horas después. La intervención rápida brinda la oportunidad de realizar un procedimiento para reducir la secreción de ácido si es que está indicado esta cirugía, ¿no? Pero como digo, el ácido que al perforarse la úlcera y salir de ácido a la cavidad peritoneal lo que va a producir es el dolor intenso, un abdomen agudo, lo cual nos lleva, como digo, a tener que hacer una cirugía de urgencia. Ahí vemos una estenosis producida por una úlcera cicatrizada, aquí vemos el signo de POPE, como pueden ver, aquí está el diafragma, este es el hígado y está el diafragma. Esta presencia de este aire, aire sub-diafragmático, el signo de POPE llamamos, ya, y este es un signo de perforación de úlcera, de úlcera hueca, de víscera hueca. Aquí vemos, esta es la cámara gástrica, a diferencia de este lado que podría decirse no es el estómago, estómago generalmente está a este lado. Esta es la cámara gástrica. Ya, aquí vemos el sitio, como digo, más frecuencia de perforación. La perforación está el píloro, a nivel pilórico y a nivel del búlbodo de una, la primera porción donde se produce la perforación. Dentro del diagnóstico, mediante el interrogatorio dirigido, la exploración física, cuidadosa, prueba clínica, tratamiento con antiácidos, antisecretorios, o sea, los antecedentes del paciente que ha utilizado durante mucho tiempo, ha tenido un alivio sintomático, ya. La cicatrización en algunos casos puede haber hasta la curación inclusive con el tratamiento, pero puede volver a presentarse el cuadro. La mayor parte de las veces hay antecedentes de dispercia crónica, ya, y la actividad se manifiesta por hemorragia o dolor incapacitante muchas veces. Estos síntomas requieren de examen endoscópico del duodeno para determinar la naturaleza precisa de la lesión. También son útiles las radiografías con bario, la obstrucción pilórica, se diagnostica con una radiografía abdominal con el paciente de pie, la perforación con una radiografía torácica también en posición vertical. Como les digo, para mí el mejor método para el diagnóstico de este tipo de úlcera es la endoscopía que nos da una imagen muy clara del cuadro. Dentro del tratamiento, como les digo, el uso, se hace un tratamiento médico generalmente una combinación de medicamentos para la eliminación del helicobacter pylori, si es que estuviese, si existiera aquí, reducción de los niveles de ácido y brindar protección al tracto gastrointestinal. La claritromicina, citromicina, tetracitrina, amoxicilina, quinolona, todo esto es asociado a sales de bismutis y inhibidores de bomba. O sea, actualmente la claritromicina y la amoxicilina son los antibióticos más utilizados en el tratamiento para la eliminación del helicobacter pylori, asociado a un bloqueador de bomba de protones que puede ser omeprazol o el pantoprazol. Ya, el benzoprazol también se utiliza otro medicamento, también bloqueador de bomba, ya, medicamentos que protegen también el revestimiento tisular, como los antiácidos, ya, inhibidores de los receptores muscarinicos, como la pipericepina, ya, entre los efectos colaterales es dañina y puede producir un glaucoma, ya, también como adenoma prostático. El misoprostol evita también la úlcera péptica, es un protector gástrico, ya, inhibidor de la secreción ácida. El bisnumpto se puede ayudar a proteger el revestimiento y eliminar bacterias, sales de bisnumpto. Dentro de tratamiento quirúrgico, cuando tenemos un problema de hipersecreción de este tipo y no se puede solucionar con un tratamiento médico, ya, entonces se tiene que hacer, se hace generalmente vagotomía, una vagotomía supraselectiva siempre que no existe hemorraía actual u obstrucción pilórica parcial o completo, ya, se puede hacer una vagotomía supraselectiva más drenaje, ya, o se llama una gastrodudeno anastomosis. Hay vagotomía selectiva más enterotomía y vagotomía troncal más antrectomía, ya. Entonces, en diferentes casos se puede, se puede hacer estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico? Salvar a los pacientes de las complicaciones letales como la perforación, hemorragia masiva, obstrucción pilórica, curar la enfermedad de manera que no reaparezca. Por lo tanto, las indicaciones para la cirugía son cuando hay perforación, cuando hay obstrucción, cuando hay hemorragia masiva, cuando hay dolor abdominal intratable y, pese al tratamiento médico, no mejora. Aquí vemos las técnicas, son dos técnicas, la BILRUT1 y la BILRUT2. Aquí estamos haciendo una técnica BILRUT1, donde se hace una gastrectomía de la porción parcial del estómago y se hace una gastro-duodeno-anastomosis. La gastro-duodeno-anastomosis es igual a BILRUT1, o sea, es directo. Del estómago al diodeno, continúa nomás, casi se podría decir que es la anatómica, la BILRUT1. Y posteriormente tenemos una, haríamos la técnica, la BILRUT2, que se llama, ¿no? La BILRUT1, que es una gastro-yeyuno-anastomosis, que puede ser así como la vemos aquí en ASA o en YEDERRUT, pero ya no es directa como la 1, que hace gastro-duodeno-anastomosis, ¿ya? BILRUT1, gastro-duodeno. BILRUT2 es ya indirectamente gastro-yeyuno, directamente al yeyuno. Eso para que se puedan ubicar cuál es la 1 y cuál es la 2. La 1 va directo al duodeno, o sea, continúa como si fuera normal. Y la BILRUT2 es la gastro-yeyuno. Les digo esto porque normalmente mis alumnos, muchos se confunden con estos dos términos, BILRUT1 y BILRUT2, ¿ya? Y aquí están las técnicas de vagotomía para la innovación del vago para hacer las diferentes vagotomías para disminuir la secreción ácida, ¿ya? Dentro de la prevención, ¿cómo podemos prevenir la aparición de este tipo de úlceras? Pues no fumar o mascar tabaco, limitar el consumo de alcohol, evitar la aspirina y los aines, e intentar más bien con acetaminofenos, ya el paracetamol y el acetaminofenos son primos hermanos. También consumir varias comidas pequeñas al día a intervalos regulares, limitar el consumo de café tanto cafeinado como descafeinado, el té negro, las colas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.